Tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. La segunda balota es la número 8, la tercera balota es la número 6 y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 0. 5860 es el chontico millonario para hoy martes 11 de enero del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden que los esperamos más adelante para que juguemos el chontico noche. Feliz tarde para todos.